Autoridades del gobierno federal y de Michoacán continúan con las reuniones para afinar la logística de aplicación del examen nacional de conocimientos, habilidades y competencias docentes. Las instancias involucradas en ese proceso determinaron que todo se encuentra listo para realizar la evaluación, ya que incluso se pondrá en marcha el operativo para garantizar la seguridad de los profesores durante la jornada evaluatoria. La evaluación docente es un proceso que cumple con disposiciones de la reforma educativa, por lo que no puede haber modificaciones de última hora en sus reglas y lineamientos operativos, es decir, presentar el examen nacional de conocimientos, habilidades y competencias docentes sigue siendo un requisito indispensable para que los profesores conserven su plaza laboral. Cabe destacar que opositores a la evaluación docente difunden entre los profesores michoacanos presuntas declaraciones de funcionarios de la SEP referentes a que la inasistencia al examen ya no es motivo de despido. En ese sentido, la Secretaría de Educación aclara que esa información es falsa y lamenta que haya grupos en el sector educativo que en un intento desesperado por boicotear ese proceso difunda de manera irresponsable versiones que no corresponden con la realidad y que pueden poner a los maestros en riesgo de perder su plaza en el sector educativo. Por ello, se pide a los maestros que no se dejen confundir ni permitan que coarten su derecho a evaluarse y acceder a oportunidades para mejorar su práctica profesional, así como sus conocimientos laborales. Gracias a la coordinación entre las autoridades federales y estatales, Michoacán tiene las condiciones propicias para sacar adelante y concluir con éxito el proceso de evaluación e iniciar así la transformación del sistema educativo por el bien de los niños y jóvenes.